Saludos gente, estamos en Fortnite en Salva del Mundo y como podéis ver estamos con el evento de Halloween Pese a diante las tempestad y en esta ocasión tenemos dos misiones que podemos completar a la vez Que no haya tantas jaulas y desintegración Tenemos aquí las misiones, una de ellas nos dice Hazles un favor a los supervivientes y destruye todas las jaulas que encuentres en las catacumbas No quiero darles ideas a los cáscaras Destruye a dicha jaulas y misiones completadas en Malsilvania Y desintegración nos dice Recibo informes de tumbas con niveles altos de corrupción tormentosa Así que ya sabes, encárgate de ello Destruye guado, tumbas góticas y misiones completadas en Malsilvania Y además pues nos queda un castillito por encontrar Y una catacumba La catacumba pues a ver si tenemos suerte la encontramos cuanto antes Así cambiaríamos ya el héroe que llevamos Vamos a ir con Bloodfinder para tener pues el descubridor con la agudeza visual Y poder encontrar las catacumbas con más facilidad Y los castillos pues bueno, será a base de meternos y que alguno pues sea el Bloodstone Así que bueno, vamos a entrar en partida e intentamos completar las dos Y si no pues lo haríamos en dos misiones Y llamaríamos a una de una manera, la que completemos Y a la otra pues de la otra Ok, ya estamos en partida He estado ahí corrigiendo un poquito el sonido Y mira, ya tenemos una de las tumbas que teníamos que buscar Son solo cuatro, así que bueno, a ver si las rompemos rapidito Y ya tenemos todo hecho Vamos a ver si este castillo es el que nos falta por encontrar Que estaría genial Parece que no Y bueno, tampoco vemos que se esté iluminando nada De símbolos de firmación como para que haya por aquí jaulas O quizá las jaulas pues no se iluminen Así que bueno, nosotros vamos a ver Mira, aquí abajo hay unas catacumbas Perfecto Vale, esta catacumba Vale, pues mira, ya tenemos la catacumba que nos faltaba Ya tenemos todas completadas Y además vamos a poder romper algunas jaulas Mira, aquí tenemos unas cuantas por aquí Vale, tenemos dos Y parece que no hay mucho más, ¿eh? Así que nos vamos a ir de esta zona que bastante nos ha dado Un par de jaulas, una tumba Y tenemos la catacumba que nos quedaba Así que solo nos queda encontrar un castillo Que bueno, tarde o temprano lo encontraremos Así que bastante fácil y sin problemitas Tranquila, Ray Vale, tenemos por aquí un cofrecito interesante Vamos a ir de todas formas Como tenemos que completar la misión Tengo que estar atento Para cuando queden los ocho minutitos Ya tener construido el... La defensa del globito y todo eso Así que bueno, oye, yo muy contento Que ya hemos conseguido la catacumba que nos queda Y vamos a ir a las siguientes ubicaciones A ver si encontramos jaulas De todas formas, nos viene bien seguir llevando al Bluffhander Para encontrar catacumbas Aunque nos van a marcar con el símbolo de afirmación Donde se ubican lo que necesitamos Así que bueno, por ahí tenemos Mansioncita Que ya las tenemos todas localizadas Pero seguramente ahí haya catacumba Y podremos encontrar pues lo que queremos Así que venga, vamos al lío Mira, aquí tenemos jaulita, perfecto ¿Cuántas llevamos? Tres Oye, igual completamos todo en esta, eh Esto ya os digo yo Que me parece bastante factible Sobre todo habiendo encontrado Las catacumbas Mira, otra tumba Perfecto, oye, pues ya tenemos dos tumbas Ahí tenemos otro medio castillo destruido Vamos a meternos por aquí Vamos a ver si Si aquí hay catacumba Y podemos romper más, más jaulitas Hay que estar bastante cerca Por lo que parece de las jaulas, eh O sea O sea, aquí no nos podemos fiar de que no haya Bueno, abrimos Tenemos aquí una caja fuerte Mira, aquí ves, aquí abajo tenemos jaulita Al menos eso aparenta Uh, perfecto Vamos a picar por aquí Y aquí hay jaulitas Perfecto Mira Uh, por fin estas tumbas así Abandonadas Nos son útiles, tío Que esto lo encontrábamos un montón de veces Y no Como no son catacumbas Nunca cuenta como catacumbas Pues nos daba como Asquito encontrarlo Pero bueno, ahora nos va a venir guay Así que bueno Parece que por aquí no hay nada más Así que me voy a salir Y seguimos explorando Eh, que llevamos dos o tres tumbas Creo que dos solo, ¿no? Vale, pues Ahora mismo Veo más complicado lo de las tumbas Que Que lo de las jaulitas Bueno, ya estamos en misión nuevamente Ha habido una suerte Pues a medias En la anterior misión Conseguimos la mitad de todas las cosas Incluidas las ubicaciones Necesitamos una catacumba y un castillo Y al menos conseguimos la catacumba Así que bueno Si en esta se diese Que encontramos el El Ojo, que hay una jaula por aquí Si en esta se diese Que encontramos el El castillo que nos queda Y completamos las dos misioncitas Tanto las jaulas como las tumbas Pues vamos Ya nos haría sumamente felices Así que bueno Vamos a buscar ya Las ubicaciones grandotas Vamos a ver donde están los castillos Donde están Las misioncitas Para intentar encontrar catacumbas Si vemos alguna otra ubicación Que pueda ser catacumba Para buscar jaulitas Pues perfecto Y si no, pues nada Oye Pues jugaremos otra misión ¿Qué le vamos a hacer? Eh, voy a tirar esto por aquí Para que maten a estos señores Que los veo ahí muy Madre mía Todo lo que hay por ahí Muy tranquilos Y eso Vale Voy a ir a esta casetita Que hay por aquí Que tiene pinta de cementerio Y que pueda haber una cripta Mira, perfecto Aquí seguro que hay jaulas Vale, hay jaulita Lo estamos viendo ya en mi mapa Perfecto Vale, pues descendemos Y por aquí deberíamos encontrar Vale, tenemos solo dos Vale, nos quedaban cinco Igual más abajo hay, eh Vale No tengo osito Voy a tirar esto por aquí Para que no me moleste Picamos esto Picamos esto Y nos vamos Vale, luego en esta Sí que voy a La otra la grabé Pero ya no me puse a comentar Mucho la defensa Así que lo haremos en esta Vamos a ver si hay que abajo Aquí es raro Que no haya ninguna Jaulita, ¿no? Vale Sin problema Y necesitamos dos tumbas, eh Dos tumbas góticas Que tenemos que encontrar Así que bueno A ver si lo podemos hacer Y completarlo todo en esta Venga Nos vamos de aquí Aún hemos ido a las ubicaciones grandes Así que en principio Las tumbas Aunque encontremos una En cada ubicación Pues debería ser suficiente Y si no se diese Pues muy mal Así que venga Para arriba Vale Vamos bordeando un poco el castillo Que a veces las tumbas Están por fuera de él Mira, mira, mira Que hay aquí Esto es una tumba, eh Esto es una ¡Uy, va! Yo quería construir Vale Aquí está la tumba Perfecto La rompemos A ver si me dejan construir No me dejan Ahora sí Así que bueno Vamos a ver si aquí hay catacumba Mira Aquí abajo hay algo Vamos a ver qué es Bueno, es una jaulita Y nos queda una tumba Y yo creo que una o dos jaulas Como mucho Así que venga Picoteamos un poquito Y vamos a por ella Vale, está más abajo aún Ahí va Señor Oye, yo estoy convencido Yo cuando juego misiones normales No se me laguea el juego O sea, no se me laguea Como que es el mando ¿Sabes? Lo que es Protesto siempre Cuando juego estas misiones Pues yo creo que es cosa de De aquí en este mapa, eh Porque mi mando En las misiones normales Va perfectamente A mí que no me la lío Vale, picamos esto Rompemos esta jaulita Y tenemos nueve Nos queda una Esto tendría que darse Muy mala cosa Para que no lo completemos Así que lo que nos queda Es encontrar el castillo Que sea el castillo Que queremos encontrar Y ahí pues que hay una tumba Lo veo clarísimo Ya tenemos el flor azul Para el atlas Luego defendemos el atlas Con mis defensores Y nosotros echando una manito Y perfecto Oye, ya queda todo Completado Y luego ya las siguientes misiones Ya usaremos otros héroes De Halloween Ya no tenemos que usar el Blue Thunder Ya que lo dejan A no ser que nos pidan Que busquemos cosas en catacumbas Que puede que ahí Si que les recurra a él En un momento dado Pero en principio Ya podremos variar un poco De héroes Vale Quitamos toda esta gente En medio Que son bastante pesaditos Y buscamos el castillito A ver, por aquí Eso no es castillo Es una ruina Así que nada Vale Vamos por aquí Vamos por allá Y a lo que no encontré Es el atlas El atlas está siendo Un poquito Mira, aquí tenemos jaulas No hace falta Ni que nos metamos en nada Y ya tenemos las jaulas Completado Nos quedaría simplemente El La tumba Que nos queda Y aquí tiene que haber castillo Así que Es mansión Vale, o sea Claro El otro en el que estuvimos Era castillo Vale Pues vale Vamos a ver si hay una tumba Aquí alrededor Vale, aquí está Perfecta Y mira, tenemos al atlas aquí Vale Si es que se da todo Perfecto Pues bueno No hemos tenido la suerte De encontrar el castillo Que nos queda Vale, lo rompí ¿No? Vale No nos dio la suerte De encontrar el castillo Que nos queda Pero bueno No tenemos prisa Por encontrarlo Ya que vamos a jugar Bastantes misiones Creo que esto Había que romperlo ¿No? O ya lo hicimos No, esto ya lo hicimos Vale Pues bueno Vamos a A defender un poco Esta zona Limpiamos un poquito Y activamos Mira, aparte que amables No lo teníamos fuera azul Pero si no Nos lo dejaban aquí ya O sea que Muy amables Activamos esto Vamos a poner por aquí Un poquito de De defensas Así estamos Esto va por aquí Aquí vamos a tener que poner Aquí vamos a poner Un suelamen Ponemos esto por aquí Y aquí construimos Para que esto quede Totalmente Protegido Esta defensita Si que la voy a poner entera Aunque son bastante largas Las de Atlas Pero bueno Para que veáis Ahí la eficacia De mis De mis defensores Oye, están golpeando Algo mío Eh, caballeros Hagan el favor De no molestar Muchas gracias Vale Ahora tengo que subir ahí De alguna manera Vamos a poner esto por aquí Para yo poder Acceder rápidamente A mis A mis Posesiones Eh, aquí vamos a poner Un francotirador Yo creo Eh, aquí está Vamos a ponerlo Con esto Y ya está Eh, caballero ¿Pueden no Romper mis cosas? Les pasa a ustedes tres Que son siempre los mismos Que se reciclan O qué Vale Esto hecho Eh, voy a poner así Para que dejen de De molestar Ponemos esto aquí Ponemos esto acá Le hacemos a esta señora Por aquí Y ahora ya Esta sequía Defenderá Todo este tipo De cascarillas Que nos vengan Y vamos a poner ahora El fusilero En algún sitio Vale ¿A dónde podemos poner El fusilero Así que Haga bien su Su papel? Vale Vamos a ponerlo aquí Eh, ponemos la nocturno Y le ponemos balitas Vale Pues sin más, eh Ya activamos Voy a poner esto por aquí No deberían venir Por ningún lado más Debería estar todo Perfectamente protegido Y nosotros apenas Tener que Que hacer Nada Vamos a quitar Esto así Corregimos esto un momento Y esto Perfectamente Vale Pues Activamos, eh Vamos allá Sin ningún tipo de complejo Le damos Activamos Y le damos Podríamos subir dificultades Y esas cosas Pero el tema es hacerlo Lo más rápido posible Y no Dilatarnos Así que bueno Ahora ya me pongo A hacer mejoritas por aquí Ya mis propios Defensores se ocuparán De todos los enemigos Que vengan Y bueno Tenemos ocho minutitos aquí Para parlamentar un rato De la vida Y de como Nos van las cosas Que nosotros la verdad Es que hemos tenido Bastante suerte En encontrar las catacumbas Y eso Porque yo recuerdo Cuando hicimos Por primera vez el evento Que me llevó bastante más tiempo Del que me llevó en esta ocasión Fue bastante más tedioso En esta más o menos Eh Pues haciendo las misiones Sin más Sin buscarlas en exceso Nos habíamos encontrado todo Falta un castillito Pero bueno Lo más Prácticamente lo más Lo más sencillo Sin más Mira como revientan aquí Mis defensores Unos trabajadores natos Voy a tirarles esto Para que les eche una mano Y Vamos a tirar también Unosito por aquí Y poco a poco Entre mis artilugios Y mis defensores Deberían ocuparse de todo Eh ¿Por qué no? ¿Qué le ha pasado a mi A mi bal? Ahí va Ahí está la bal Perfecto Y nada Pues venga Eh Voy a poner esto así Para yo poder subir Con más facilidad Vale Mira Val Como va A tope ¿Qué haces? Val Por favor Que hay gente aquí Chica Se obsesionó aquí Con unos que hay aquí dentro Vamos a ver Si se los Ubicamos Y que repartan Es más Val Te voy a poner esto Para que Que vayan más lento Si tengas más tiempo A reventarlos Vale Perfecto Todo esto Mejoradito Así queda más bonito Y perfecto ¿Qué ha pasado? Vale 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 Está aquí Se me quejaba Y Vale Está bien Así que perfectamente Descate usted Señor Vale Mira Monstros de la bruma eliminados Perfecto Así que vamos a tener 100 de ventajista Que también nos viene Muy bien Porque necesitamos cambiar Pues varias ventajas Armitas Así que Todo lo que nos den de ventajista Nosotros encantados Vamos por aquí Disparando Vamos a ver A ver si por aquí Con la Bessi Quitando los 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 lanzarrayitos Y Y alguna bombardera Nos va a ser suficiente Ya Sobre todo los rayitos Porque nos pueden tumbar A Val O alguno de nuestros Fusileros O O francotiradores Así que Así perfecto Vale Le damos a este caballero Podríamos hacerlo nosotros Solos Primeramente Si fuera defensores Pero oye Como les damos también Poquito uso Me da Como siempre penita Pues dejarlos en el banquillo Así que es una buena ocasión Para que den lo mejor de sí Yo creo que estas armas A los dos Me vienen bien Podríamos darle a este señor El obliterador Que me decís Que es bastante bueno Y yo la verdad Es que con este Me va muy bien Darle un Superciturador A los francotiradores Como yo tampoco Quiero que sean ahí Hiperprecisos Con la En la lejanía Quiero que tenga Más certeza En los que Se acercan bastante Y bueno No es cabal Pues ya veis Caí Un aviento montanazo Y normalmente Le tengo un espectro La nueva espectro Que salió hace poquito Pues es la que le suelo poner Al fusilero En este caso Pues bueno No teníamos Teníamos ahí una nocturna Que no sé en qué momento la hice Pues que la use No, no la hice Creo que me la hiciste Es una de vosotros Para que la probara Madre mía Así que bueno La probaré de todas formas Espero que no la gaste toda El compañero fusilero Firo eso Vale A estos sí que los voy a Reventar yo Porque si no Nos van a empezar a romper cosas Si no mola Vamos a tirar un bolsito por ahí Esta es una zona Muy buena Para un alto Solo pueden venir por un lado Luego un poquito atentos A las bombarderas Por si estuviesen rompiendo Así por alguna zona extraña Pero por el resto Es una zona así Bastante guay Bueno Nos queda la mitad Del tiempecillo Vamos a A tirar esto por aquí Para no almacenarlo Y bueno Lo que podríamos ponernos Es a tirar la mansión Esta Buscar alguna cosilla Que hubiese dentro Vale Pues bueno Pues sin más ¿Qué mision nos tocaría ahora? Voy a abrir un momento Las misiones Aquí queda castillo Luego buscaremos Las cosillas que nos falten Espero completarlos En una sola misión Y dejar este evento Completado Antes de que salgan Las misiones De la segunda parte Y ya con eso Estaríamos felices Vale Vamos por acá A tirarles un osito A las bombarderas Sobre todo Que las tenemos por aquí lejos Y así ya el osito Se va a ocupar De todo Vamos a quitarle a Val A todos estos Todos los avispitas Que la molestan un montón Y Vale Y el osito ya se ocupó de todo Vale Oye pues Perfecto Es que es bastante Sencillito Oye pues podría haber puesto esto Así mejor Mira Así perfecto Aquí vamos haciendo Poco a poco voy matando Aquellos señores de allí Y vamos a tirar esto Queda dos minutos BT O sea que Esto ya Se acaba Ya vale Ahí como Como afronta El mal Contra las avispas Vale vale El gordito Si que son nuestros El gordito Le metemos cada golpe Como si le diésemos Un puñetazo En toda la cara Vale Estamos por aquí Vamos a pillar Todas las cosas Que nos dejan Por cierto En esta misión No he pillado Llamas diamante Y hay que Hay que tomarlas Que las llamas diamante Son la vida Están consiguiendo Un montonazo De De malatita Que no es que la usemos Pero ya sabéis Que nosotros Le damos usito En los directos Y esas cosas Vamos a esta Ya es que Con el impacto Que tiene Como vemos en la cabeza Ya se acabó Un smasher de esto Con un par de tiros En la cabeza Poco tienen que hacer Ya Es una maravilla La leche Vale A ver Aquí hay gente Vamos a dejar esto abierto Para que puedan pasar Con más facilidad Vale Por aquí no vemos nada Vamos a quitarnos A estas señoras Tranquila Val Yo te cubro Hermosa A ver Por aquí no hay nada Y bueno Tengo un minutito Veis Sonrellitos por ahí Movertito que está Fantasmita Me encantan estos fantasmas Ya que no soy yo muy de De que me cambien lo que ya hay Pero Las formas y eso Prefería que hicieran Una skin diferente Pero esta skin Mola bastante más Que la Que de los fantasmas Habituales Aparte muere y deja Murciladitos Y eso Está súper bien Vale pues tiramos esto Me voy para allá Aguantando un poquito El maldito lag Vamos por aquí Y yo que sé Voy a tirar aquí La ralentización Por darle uso Y ya así pues Mis compañeros Se ocuparán Del resto Nosotros podemos estar aquí Pues Tranquilos Y descansados Vale Pues bueno Ya misión completadita Vamos a ver Recompensas Abrimos llama A ver si tenemos suerte Ya tenemos todas metidas En el libro de colección En épico Así que necesitamos Que sea todo lo que nos toque Que sea legendario El Yamurai A ver si nos toca de una vez Madre mía El Yamurai A ver si nos toca de una vez Para ya tenerlo En nuestro inventario Y por el resto Estoy deseando Que me toquen Armas legendarias Aunque ya las tenemos También todas No metidas en el libro de colección Pero tenemos para que nos toquen Ventajas pasivas diferentes Así que eso Vamos a ello Ok Montiendo nivel 4 Aquí tenemos las recompensas Vamos a ir abriendo Que tenemos bastantes Por aquí orito Que nos viene muy bien Vale Los 250 caramelitos Aquí tenemos los ventajista Y por aquí deberíamos tener Pues 50 caramelitos Vale Vamos a abrir llama Y a ver si tenemos La suerte que queremos Que nos acompañe Y vamos allá La llama sueca No la voy a abrir Porque Realmente lo que me puede tocar No me compensa Con los pavos que son Pero es muy recomendable Para la gente Eso Si os faltan Supervivientes legendarios Y esas cosillas Darle caña ahí Con esas llamas Que merecen mucho la pena No se puso Que mala suerte Pues nada Esto ya tengo las dos Metida el libro de colección Dejamos algo legendario Solo nos vale legendario Pero bueno Y un superviviente Épico Vale Pues nada No hemos tenido mucha suerte Pero al menos Hemos completado las cosillas Esto lo hemos dejado ya Prácticamente hecho Nos queda un castillo Que tarde o temprano aparecerá Y tenemos por aquí Registra y hace de las grandes Emisiones completadas en Maslvania A ver si tenemos suerte Lo podemos hacer en una misión Y completaríamos ya Pues gran parte del evento ¿Qué nos quedan? Pues nos quedarían Vale Dos misiones Y una de buscar de estas Vale Perfecto Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo